El rap es siempre fío, es como ABC No tiene complicaciones Poner la cara arriba Yo no te veo, no escucho tu comisario Mi realidad es la fe hasta partir del labio Ando confiando mis hijos por ejemplo Roqueo el escenario hasta ser el ciclo de reto Atractivo, a verdad lo que vivo Muero por él, me canas por él Soy testigo del que soy Antes que en fin, antes que en cuarinaca Desde el 91, aquí me siento sueltas y me cian la puerta Hacer el rapero antes de que se hiciera aquí en mi venta Yo he venido en QP3, antes de que el MP3 Se pone fe, con mis finales de mis cintas de castell Jugando en rap, con los que juegan las ramas El que atrás, a los niños que buscaban fama Entré cuando ha sido en fama Yo me nací de memoria y he venido a otra historia Conta mi historia, de nuevo, de nuevo, de verdad Y me nací de memoria y he acordado Todo el mundo está esperando un fin Y mueve tu juro, de nuevo, de aquí La vida es como una pluma fuerte Todo el mundo está esperando un fin Despido y gloria, ¿sabes? No me confundo si te digo que este viejo Que es el sur, ocundo, mano, mi tierra Se vive al día, y ya me canse de mis mil finanzas Que no soy la mía, no cambiaré su Mercedes Por mi fragilita de la cara Hacemos la acción a paritos Como falta la pizarra de nuevo, fuerte Soy gran maestro y lo recuerdo Que se muestra pa' quien necesita No soy como los otros En el diccionario del King Kong Y me gusta push like, ¿sabes otro? No quiero insistir un segundo Sabe su calle, voy a andar por las calles Este viejo mundo fue el rap es grande Algo muy grande para mí Lo que siento es recordable Algo que decir Y aunque de esta sección es menos un burro normal Se me pasa cuando escurro la siguiente Y no está en todo el mundo Y no me canse de mis mil Y ya no me canse de mis mil Todo el mundo está esperando A veces para un mentir La pura es como una moda Porque todo el mundo está esperando Dicen que estoy atrapado para hacerme daño Lo mismo me dijeron hace diez años Dicen que yo no voy a ser Y así se me ha subido un poco Incluso que yo prominieron Por hacerme fotos y por la llorado Que deciden que hay ¿Será porque no me ocurre un picho en el párquete? ¿Por qué será que siempre respeto un rostro Echidiendo su razón ayer? Que hagas amor y se desvuelve de fe ¡Ey! No les vayas vacaciones con mi crecida Yo sé lo que hay bajo este disfraz de mi ¿Quién es sorprendida? No me jodan otra vida Hablas más de mí Porque fue la nuestra liga Y que por ello que fotas como yo Sea el rapper del año Y el padre de este niño ¿No sabes qué? Yo soy el del fin Y el reo del fin Yo veo a Dios Pero como Dios es así Y el reo del fin ¿Qué le da el fin? No me jodan otra vida Una sola voz No me jodan otra vez En fin A veces por aquí en fin Y la vida es como la boca Porque no me jodan otra vez En fin ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!